Hola, yo soy Isidora Lucero y hoy estamos en la graduación del Kinder año 2017. Los alumnos se esforzaron durante todo el año y lograron pasar al siguiente siglo. Siempre uno recuerda ese apoyo constante que tienen nuestras familias, sobre todo nuestros padres. Así es que yo les doy un agradecimiento infinito a todos los papás que nos acompañan hoy día y los invitamos a seguir trabajando juntos. Gracias por ver el video. El día que se veía tan lejano arribado, hoy debemos separarnos. Pues sus alas ya han crecido y poco a poco podrán ir emprendiendo el vuelo. Bueno, yo me emocioné mucho porque estuve dos años aquí, pre-kinder y kinder, y ahora pasar al primero como algo, una etapa que estamos pasando. Y no sé, porque el curso ha sido tan bueno que me emocioné. Le deseo el éxito el próximo año en la nueva etapa. Le doy muchas felicidades en esta Navidad y mucho éxito. Besos, cariños, y siempre voy a estar para ellos, y sus papás, y sus hermanos. Aquí estaremos siempre esperándolos. El mensaje que le puedo enviar a todos los papás es que estén presentes en la vida de sus bebés, que es la etapa más importante para ellos, que les refuerza, los ayuda a crecer, y a ser mejores personas para el mundo que queremos mañana. Nos despedimos desde el Colegio René Schneider, saludamos a toda la comunidad y nos vemos el próximo año.